Esta es la segunda actividad del Centro de Formación y Prácticas Profesionales Docentes. Como ya he comentado antes, el centro es una unidad de trabajo académico-científico que reúne a 26 profesionales que estamos interesados y preocupados por la formación docente y por las prácticas profesionales docentes. Y también reúne a los nueve profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas. En esta oportunidad, que es la segunda actividad del centro, hemos preparado y organizado un Ateneo y los destinatarios son específicamente los alumnos de la carrera de Letras, del Departamento de Letras. La actividad está pensada como un Ateneo, es decir, un espacio de encuentro en el que podemos intercambiar saberes y para ello hemos invitado a distintos actores que forman la comunidad de prácticas profesionales. Por ejemplo, hemos invitado a coformadores de distintas instituciones asociadas que son los que nos abren las puertas de las escuelas de nivel secundario para que puedan realizar las actividades nuestros alumnos. También hemos invitado a algunos graduados para que también comenten cómo ha sido su experiencia de las prácticas profesionales. También están presentes alumnos que actualmente son practicantes en distintas instituciones y están presentes los estudiantes que van a ser los futuros practicantes y que en realidad están dedicados especialmente a ellos para que puedan deconstruir algunas representaciones sociales que tienen sobre las prácticas profesionales docentes. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para los nuevos docentes? Los docentes que próximamente van a estar en las aulas. Bueno, los desafíos son muchos, ¿no? El practicante se encuentra con el desafío de entrar a otra institución que es otro mundo realmente, otra comunidad. Tiene que aprender cómo se tiene que desenvolver en ese espacio que es también un espacio laboral. Tiene que pensar cómo preparar sus prácticas de enseñanza que tienen que estar adecuadas al contexto en el que se va a encontrar. Y bueno, los desafíos son que cada institución tiene su propio contexto particular y tiene que aprender a desenvolverse y a preparar sus clases en ese contexto.